¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su espacio de análisis en Cuadratín Hidalgo. Y en esta ocasión nos acompaña en el estudio el investigador Pablo Vargas González y el director general de Crónica Andrés Torres Aguirre, con quien vamos a platicar varios temas que se dieron en esta semana, pero vamos a empezar por uno de los más importantes que llamó la atención y que se dio el pasado lunes cuando el gobernador Francisco Olvera Ruiz y el gobernador electo presentaron a sus respectivos equipos de transición, con lo cual se da paso ya a lo que digamos sería la segunda parte de la sucesión en el estado de Hidalgo. Y bueno, pues en esta ocasión, como les comentaba, tenemos al investigador Pablo Vargas González. Sí, hola, ¿qué tal Alejandro Andrés? Yo creo que es un tema muy importante porque son momentos cruciales del relevo de gobierno, gobierno saliente y un gobierno entrante y no estamos, digamos, en otros sexenios. Yo creo que hoy está la mirada de la ciudadanía, de los medios, de la clase política, sobre todo cómo transcurre este proceso, aunque tiende a ser, antes era muy largo, porque eran meses y meses, eran cerca de seis meses o mucho más, hoy son dos o tres meses y no es menor lo que está en medio, lo que se juega en este momento es justamente cuál es el estado de la entidad federativa que se entrega y eso implica la situación financiera, la situación administrativa, todos los elementos. Estamos hablando de grandes libros, no solamente es una entrega-recepción de aquí te entrego los libros y ya, sino que en qué estado se encuentra la administración pública, porque también hay otro elemento que es el último informe de gobierno con el que finalmente concluye la administración que está terminando, sino más bien qué tanto hay una rendición de cuentas en términos financieros y administrativos, lo que comentábamos, que digamos, qué tal infraestructura, mobiliario, cuentas, deudas, no es menor, ¿no? Qué tanto, por ejemplo, lo que estamos viendo de manera muy dramática en otras entidades federativas como son precisamente Quintana Roo, Chihuahua, Veracruz, ¿no? Que es realmente patético lo que está sucediendo, que los gobernadores salientes están blindando, entre comillas, y protegiéndose ahora, así como lo conocemos, las espaldas. ¿Qué hay aquí? ¿Qué? Es decir, no puede ser simplemente una entrega-recepción. Donde ganó la oposición principalmente. Donde ganó, donde hay una alternancia y ahí, curiosamente, un partido le entrega a otro, ¿no? Y entonces sí, a ver, ¿qué cuentas tenemos? ¿Qué me dejas aquí? Y aquí también, pues no es simplemente, a pesar de que es un mismo partido, y que son conocidos el gobernador entrante y saliente, si hay, digamos, algunas diferencias y ver de qué se trata, ¿no? Yo creo que es muy importante este periodo, aunque son dos meses, puede suceder muchas cosas. Andrés, ya lo platicaba aquí el investigador Pablo Vargas, ¿prevés tú algún tipo de candado que deje el gobernador? Digo, ya lo planteó Pablo Vargas, normalmente estos candados se dejaron donde ganó la oposición, donde hubo transición. En Hidalgo no hay este caso. Más sin embargo, vemos que no está siendo tan terza la sucesión, por algunas cuestiones que han pasado, casos de presunta corrupción, la violencia que se ha desatado. ¿Pero es tú este cambio, esta sucesión, terza o va a tener un cierre complicado el gobernador Francisco Olvera? Mira, yo te diría, primero, muchas gracias, buenas tardes, maestro Ale. Yo te diría que, efectivamente, hoy vamos a vivir la continuación de lo que ha sido un largo proceso de aprendizaje para todos, porque tuvimos una elección sui generis, la primera en la historia concurrente, y bueno, aún no ha concluido este proceso, este proceso de transición hoy entre un gobierno saliente y el gobernador, el Ecto Marfayá, pues también será un proceso inédito porque, pues, viene toda la estela, toda la circunstancia que es la consecuencia del proceso mismo. No, de entrada te diría, respondiendo a lo que me dices, ningún proceso ha sido terso, que los medios no lo hayamos consignado, o que se haya retratado de manera soterrada, o se haya, pues, llevado, digamos, los causas del protocolo priista tradicional de nuestro Estado, no quiere decir que, pues, haya sido la cosa tranquila. Ahora, aquí lo que yo veo es que, de entrada, yendo primero al apartado más simplón del asunto, tenemos dos personalidades contrastantes, un gobernador con un sello muy, muy serio, su actuar, su proceder, un hombre adusto, como es Francisco Olvera Ruiz, y bueno, una personalidad extrovertida, como es la de Omar Fayad, ¿no? Entonces, de entrada, ves dos circunstancias, dos accionares totalmente, digamos, distintos. Yo te diría, retomando las palabras del maestro Pablo, pertenecen sí al mismo partido, pero no al mismo cuño político, ¿no? Tienen dos estilos totalmente distintos de hacer las cosas, y esto se refleja también en la cuestión administrativa. Sí, habrá, y estoy seguro que hubo gobernadores que se conformaron con una entrega de fojas, y de una entrega normal, una entrega de recepción, el protocolo, las cámaras, las fotos, pero yo te puedo apostar que este gobernador va a decir, ¿a mí qué me entregas esto? ¿Dónde está? Enséñame, o vamos, ¿no? Entonces, de entrada, bueno, yo creo que ahí vamos a tener, digamos, la primera cuestión nueva o modificada de lo que sean, este, entrega de recepción. La otra que creo que es muy importante, no podemos diseñar, es, Hidalgo es un Estado, lo sabemos todos, maestro, usted ha trabajado toda su vida en eso, un Estado politizado totalmente, todo depende, directa o indirectamente, del gobierno del Estado. La llegada de un gobernador con las características que te acabo de mencionar genera una expectativa tremenda entre la grey política, entre la burocracia, el evento que hubo el lunes pasado, con dos gobernadores dando una conferencia conjunta, también fue una señal, no sólo porque presentaron a sus equipos de transición, sino también nos dijeron, este es el perfil del nuevo funcionario de África, este es el perfil. Ahí está Israel Félix, que es un muchacho que no debe tener 35 años, con una carrera política pequeña, corta, que no sé si podamos denominar importante o no, pero es joven y bueno, se espera y nos está marcando cuál será el perfil del nuevo funcionario hidalguense, ¿no? El tema de los empresarios, la participación determinante, ¿no? En la nueva administración del sector empresarial, también nos da una pista de lo que será el nuevo, digamos, la ruta a seguir en materia administrativa política de nuestro Estado, ¿no? Creo que por ahí hay varias cosas y bueno, podemos seguir diciendo muchas cuestiones de cómo viene este asunto, ¿no? Profesor, el perfil, precisamente lo toca Andrés, el perfil de los funcionarios, vemos que el actual gobierno ha padecido precisamente de malos funcionarios, que han dejado caminar solo al actual mandatario, en muchas cuestiones, no vamos a ponernos aquí a poner, porque serán muchas, pero ¿cuál sería el perfil que tendría que tener los secretarios de Omar Fayet? Ya dijo Andrés una cuestión y el mismo gobernador electo dijo, voy a echar mano de otros que no sean vilistas. Bien, dentro de este proceso de transición que va a durar muy poco realmente, tenemos otros elementos, ¿no?, que tienen que ver, que están generando en este espacio, por una parte el poder legislativo también cambia, se reanueva completamente, que se entrega, que se da, es mucho que hay que hablar porque un mes antes del proceso electoral, los mismos diputados habían dicho que tenían mucho rezago legislativo, y hoy de repente pues está cambiando, ¿no? También tenemos el cambio en los 84 municipios, que eso sí va a ser tremendo, ¿no?, porque estamos viendo en muchos de los municipios están haciendo obras de última hora, es decir, ¿qué pasó?, ¿qué se está dando?, ¿qué se está haciendo?, ¿con qué calidad? Y bueno, las cuentas de lo que implica una administración municipal. En fin, yo insistiría en lo que dice Andrés, un poco la incertidumbre se da en todos los sectores sociales, no solamente en las administraciones municipales, en los trabajadores, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo también, hay la posibilidad en este momento de que pueda cambiarse el conjunto de la administración pública. Yo creo que de los temas actuales es que el Estado de Hidalgo no ha gobernado con política pública, y cuando ha querido hacer pública lo ha hecho mal. Entonces, bueno, yo creo que el perfil moderno del actual gobierno debería ser por una parte, ya lo dijo el mismo gobernador Omar Fallad, o no era electo, de que sería un gabinete plural. Es positivo, aunque ahorita está marcando una visión, por una parte, lo que decían, joven y empresarial, ¿no?, que podría ser la parte técnica del gabinete, pero no se ha mostrado todo. Yo creo que ahí lo dijo ahí con una posición, ¿cómo entendemos el pluralismo? No solamente una cuestión partidaria, no solamente una cuestión ideológica, sino que podría ser un gran abanico, depende de cuál es la visión de Omar Fallad en términos de esa pluralidad del gabinete. Yo creo que hoy también, y los cánones se están marcando mucho, son jóvenes también, como lo marcaba Andrés, y también mujeres. Tiene que haber una proporción casi, en términos, digamos, significativos, si no es que de paridad. Para el gabinete hombres-mujeres, y por otra parte, bueno, la cuestión de experiencia, combinar, y también de conocimiento en la administración pública. Que sepa, ¿no?, que no llegue gente a aprender, ¿no? Ese es el tema que hemos tenido aquí, que realmente tenemos funcionarios que realmente no tienen una experiencia, no conocen lo que es los gobiernos, la administración pública, en fin, y eso tiene un costo muy severo, en términos de rendimiento, de desempeño, de resultados, de productos en la administración pública. Porque eso, la administración pública, ahí tienes que ser realmente contundente. Insistiría en que es el momento de gobernar con políticas públicas, y sobre todo lo que implica políticas públicas es involucrar a la sociedad y a los principales beneficiarios, que digamos, en la Huasteca, pues, política pública, regional, de empleo, bueno, ¿dónde están los beneficiarios? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Por dónde va la...? Y ello implica gente que conozca de esos temas, ¿no? Andrés, profesor, si me lo permite, vamos a ir a un corte y regresamos con una pregunta. ¿Será, con lo que dijo Omar Fallad en la conferencia, ¿será el de Omar Fallad una réplica del de Murillo Carán? Regresamos con esta pregunta.